Hola amigos, aquí presentándoles Gelatinas Caprichos. Si no nos conocen, estas bellas flores no salieron de un jardín, salieron de una cocina muy especializada en la elaboración de gelatina artística. Es gelatina única, hecha de diferentes sabores, exclusivamente hecha para hacerlas llegar a ustedes, con diseños únicos, sabores exquisitos. Quedar bien en un evento o simplemente para un negocio, hacer negocio con este tipo de producto exclusivo, único. No nada más también con lo que son otros tipos de diseños en gelatina artística. Con este pequeño tarro, salud para todos aquellos que nos están viendo. Pues no me lo voy a tomar, pero aquí está la cucharita con la cual me la voy a ir saboreando. Tenemos nuestra página de internet, disfrútalo con sabor.com. Les agradezco su atención y también estamos para servirles la atención para venta a toda la república. Y envíos con todo lo del... ¿Puedo decir así con el final? Estamos en Toluca, Estado de México. Con gusto les atendemos. Su servidor, Hugo Campo Garduño, vendedor. Y gracias por visitarnos. Disfrútenlo con sabor. Gracias. Gracias.